en este vídeo yo lo voy a demostrar a ustedes cómo obtener el nuevo facebook este facebook que todo el mundo quiere no mentira como pueden ver lo primero que tienen que hacer entrar a facebook como pueden ver yo estoy dentro de mi facebook luego que tengo dentro de su facebook lo que tiene que hacer es buscar buscar esta aplicación que se llama developers porque tiene que hacerse un developper para poder hacerlo se escribe d de dedo es de elefante b de uva es de elefante l hoy después te va a aparecer y va a decir que tiene como alrededor de dos millones ochocientos mil sesenta no sé entonces solamente le dan clic luego te va a pedir que acceso a tu cosa yo creo que después de aquí va a tener que poner tu 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 password de tu facebook tú luego le das para aceptar no me pidió ningún password mayormente a veces te piden por un password luego que tú estés aquí en este lugar tiene que darle a crear una nueva aplicación porque es lo que tú vienes a hacer puede poner cualquier nombre en este caso yo lo voy a poner vamos a decir peloteros del momento no a display de el nombre puede ser peloteros los de los lo mismo yo puse o no ponemos algo diferente a veces de no te deja poner ese nombre tengo poner algo diferente vamos a poner algo como funcionara tampoco no me dejo poner ese vamos a poner de a to are por siempre no me deja ponerse tampoco ok vamos a durar dos años poniendo esto ok puse si me lo acepto luego tiene que darle aquí para 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 aceptar la policies que ellos tienen de la del platform para aceptar lo que ellos tienen esto no vale eso son mejor de le a continuar después tienen que escribir esto escribanlo como está escrito ahí pero ustedes van a tener algo diferente que esto pero tienen que después que pasen este paso sures ok ponla aquí aceptar yo acá must be verified before you can take this action ok esto esto me salió a mí mi otra cuenta sólo que pide que tú ponga que verifique la cuenta eso tú lo puedes hacer con tu cuenta tu tarjeta de crédito no se lo recomiendo o tú lo puedes hacer poniendo tu número de teléfono facebook si quiere coger información tuya ellos lo van a tener como quiera ellos son unos duros o tú puedes poner tu número de teléfono eso fue así que yo confirmé mi cosa puse united states y número de teléfono con el mismo número de teléfono después que tú pongas tu número de teléfono después que tú reciba la confirmación de ello solamente tiene que poner el número lo que ustedes hayan recibido en su teléfono porque obviamente tienen que poner el teléfono no sé si en todos los países piden que tú pongas tu número de teléfono pero mayoría mayormente te ponen que tú pongas tu teléfono eso para verificar si tú eres un agente un humano haciéndolo no me entiende alguien diferente haciéndolo eso nada me pone si no una computadora haciendo lo mejor dicho hpm ok el código va a ser diferente para cada persona sólo tú puedes tratar de código no te va a salir a ti no te va a funcionar pero después que tú lo confirmes si el mío se quiere confirmar eh le das a después que lo confirme cierra eso lo das le das a continuar tiene que poner esto de nuevo wow wow eh pero yo ni puedo leer eso no me cambia esa letra y os le das para subir para continuar eh tiene que parar que eso termine de cosas después tendrá de entrar a esta pantalla lo primero que tiene que hacer es darle aquí donde dice open graph después poner cambiar el nombre de la de de una acción o sea tú le pones aquí como read y después pones aquí books lo que tú quieras read book lo que sea eso tiene que ser una acción y y un objetivo como que que va a ser en esa acción como en esto leer los libros ¿me entiendes? después dale a comenzar get started si está cogiendo un tiempo ahí después que tenga esto ya casi estamos terminando ok luego que estés aquí cambia alguna cosa eh cambia alguna cosita como yo hice cambia esto como poner reading no sé si esto es necesario pero yo lo hice pero yo lo hice después yo le puse cambié eso ahí nomás le di a next bajé abajo le di a next save and changes next ustedes seguro lo tendrán en español yo lo voy a hacer en inglés ustedes pueden hacerlo en inglés y seguir lo que yo estoy haciendo y luego ponerlo en español como ustedes lo tenían ok ok ahora que estamos aquí books tú puedes poner books en como novels o tú puedes poner no novels pero books en what else books en novels books no novels books 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 o tú puedes poner lo que tú quieras ahí no importa lo que tú pongas ahí dale a next y aquí en lo último yo lo que hice fue que cambié algo en cada uno de ellos le cambié esto para atrás y le puse read read o mi vamos a dejarlo no importa y después tú le das aquí save and finish ok después que tú en save and finish ya básicamente tú terminaste después que tú terminaste tú puedes ir a tu facebook a ver si www punto facebook entra entra tu facebook y vete te tendrán esto que dice introducing timeline a new kind of profile o tú tendrás algo diferente que diga eso y te dirán las otras personas que son amigos tuyos que ya lo tienen como mira aquí y después tú no vas a tener que darle donde dice get it now o no sé si tú lo tendrán en español pero lo tendrán en el azul el azul que te tendrán que darle y después que le dan aquí ya lo están aceptando y comenzarán a tener el nuevo facebook y puedan hacer todo lo que quieran hacer ok entonces fue el tutorial por hoy mi gente si quieren saber que tienen de nuevo el nuevo facebook pueden mirar en la descripción abajo que tendré todo sobre lo que hay nuevo en este facebook ya que saben mi gente se me cuidan así que vamos para la próxima bye ah no se me olviden de suscribirse y mandar esto a todo el mundo mi gente ok